¡Qué elegante vienes, ¿no? Gracias, me dijeron elegante, así que vine elegante. Yo tenía muchas ganas, aparte de ponerme un traje y un smoking en este caso. ¡Qué temazo! Te has marcado este año, ¿no? Es increíble todo lo que ha pasado con esta canción y yo disfrutando el momento, intentando saborearlo. ¿Cómo llega Jennifer López a esa canción? Pues esa es la mejor pregunta, yo creo. Ella la escuchó en su casa, un amigo se la enseñó y ella dijo que quería hacer una colaboración conmigo y sacarla juntos, así que eso es lo que hemos hecho al final. Y es, bueno, se dice fácil, ¿no? Pero es... ¿Y cómo se pone en contacto contigo? Técnicamente por un email, nos escribió un email y nos dijo que quería, vamos a decir, que nos contó su plan, ¿no? De hacer la colaboración. O sea, que de repente tú hablas al correo y tienes un correo de Jennifer López. No lo recibí directamente yo, lo intentaron esconder un poco de mí antes porque yo tenía que hacer otras cosas para que no me distrajera demasiado y luego me lo contaron, se les escapó un poquito porque aún no estaba seguro y dije, como, no puede ser. Y yo, sí, sí, pero tranquilo porque tú sigue con lo que estás haciendo y luego ya veremos. Entonces, pero sí, no, súper contento de que ha funcionado y que ahora esté aquí. Te debiste quedar de cuadros, ¿no? Sí, bueno, la cara que he puesto ahora sí de... sí, sí, no, no. ¿Cómo se presenta el 2016? Buena pregunta, pero lleno de mucho trabajo y seguiré dándolo todo para seguir aquí. Y no sé, yo creo que lo mismo de siempre, disfrutar el momento, hacer todo lo que podamos hacer y esperar que salga lo mejor. ¿Qué temazo de este año te hubiera encantado incluir en un disco tuyo? Bailando, de Enrique Iglesias y de Zemers, gente de zona también. Sí, sí, no, es increíble esa canción, me encanta. O sea, ¿que te gusta gente de zona? Sí, sí, están aquí hoy también. Eso te iba a decir, digo, de aquí puede surgir una colaboración o algo. Bueno, a ver, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que estoy abierto a estas cosas. Gente de zona, me encanta vuestra canción y sé que vuestro álbum va a ser increíble. A ver si colaboramos en algún día. Hola, soy Álvaro Soler y mando un saludo enorme a losinterrogantes.com. Un besito.